Hoy me preguntaron que cuál era mi cerveza favorita Y yo contesté, y yo contesté Cervezado por su boquita Extraño que sé que no debo, pero si bien otro no yo lo robo Pero no lo supiste hacer, me la devolviste y te tocó a ti pelar Si es la mía, la revisa es el salón Hay videos míos, ¿por quién me ponen a tu vida? Y solamente no se trata, yo te invito a lo mandato La reina pa' mí estás soltera Me estoy cogiendo la escena Tú seas rarrón roné como gatito Tú seas rarrón roné Yo mato por ella, tu barrarrito Quiero darte en fol en la silla, por las rodillas Y olvidarte, voy a mentirarte con un reloj sin la amanecilla Está bien pría, chispete, le gustan los billetes Y en un día fueron cinco veces Le cubre la garganta y no fue por los teces Y ella se lo merece Esa rosa corriente Como agua que se quema Le explotó la rola Parte esa cintura como un chambel de pistola Los nene descontrola Vendiendo la cola Porque no tiene gato Si es ruña y es sola Y lo que dijo Kevlex Fue algo que dice mucha gente de TikTok Y es acerca de lo poco que se entiende la canción de Fernanda Lo que dijo exactamente fue Las canciones de ahora ni se entienden Y en lugar de recibir respuestas apoyando lo que él decía Comenzaron a cuestionar si había superado a Fernanda Eso es que dijiste que era tu amigo Pero te lo fuiste a coger Y mala mía pero te la voy a devolver Y mala mía pero te la voy a devolver Yo me toco por ella Quiero darte en follo en la silla Ponle rodillas Y olvídate debo metidarte Con un reloj sin la amanecilla Está bien pría, chispete Le gustan los billetes Y en un día fueron cinco veces Le cubre la garganta y no fue por los teces Y ya se lo me da esa pie No sabrosa tu diente Como tú Let's go Dete la vuelta que vengo con sesenta Si toco en tu chaval y la barra se te revienta Atenta A tu perro lo vuelvo mi gato Te gusta como toco Te gusta como toco Al recuerdo de lo que vivimos Te estoy fiel aunque no estés aquí Aunque quizá ya ni te acuerdes de mí Aunque ni te acuerdes de mí Yo no traigo la mala mía Pero no la supiste hacer Me la devolviste y te tocó a ti perder Si es la mía la revista es el ser Hay videos míos que vienes con él Tú de ahí solamente nos ha tratado Yo te listo y lo mando hasta el carajo A tu perro lo vuelvo mi gato Yo te gusta como toco 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 Tira pa'lante que no me acobardo Tengo el huevo del tamaño de la nariz de calamardo De verdad quiero que aguante Porque en serio no quiero que te me achantes Echale la culpa a la copa Anarifico pero también soy una putra Si me gusta nos pegamos otra ronda Dale duro pa' que me hagas un touchdown La reina pa' mí está soltera Me estoy cogiendo la escena Pero tú se derra ronrone como gatito Pero tú se derra ronrone como gatito Pero tú se derra Now somebody, everybody, 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 scream There's squirrels in my pants Te doy la vuelta que vengo con 60 Si toco en tu chaval y la barra se te revienta Atenta A tu perro lo vuelvo mi gato Mmm, te gusta como toco Mmm, te gusta como toco Mmm, te gusta Yo mato por ella Tu perro rito Quiero darte en fol en la silla Ponle rodillas Y olvidarte, voy a mentirarte Con un reloj sin la amanecilla Tú estás bien prilla, chispete Le gustan los billetes Y en un día fueron cinco veces Le curé la garganta y no fue con los teces Y ese lo merece Porque estás sabrosa, crujiente Como tan cura Se desaparece conmigo Me he condenado Baby, que me hiciste que me tiene enviciado Tú me tienes enviciado Wow, wow Tú me tienes enviciado Wow, wow A ese cuerpecito le doy golpe de estado Baby, que tú tienes que me tiene enviciado Te hago más ahí Estoy buscando a alguien que me quiera Como Pukka quiere a Garu Una baby otaku Que me gima como un anime Y lo mame en el Subaru Bebecita, dime hago Un cosplay Bebecita de Chumli Un bofetón A tu compa What is me? One Agua que se quema Le explotó la rola Parte esa cintura Como un chambel de pistola Los nene descontrol Aprendiendo la cola Porque no tiene gato Si el uño y ella sola Estaba en algo Nuevo, pero si bien otro no Yo lo pruebo Me la espero, no la supiste hacer Me la doblito y te tocó a ti perder Siendo miedo, no la dices en serio Hay videos míos corriendo con él Tu vida ahí solamente nos ha tratado Y yo te vi todo el mundo hasta el carajo Porque Carina, pa' mí estás soltera Me estoy cogiendo la escena Tú seas raro, ronronea como a ti Nah, vende la buena Vende un porro, alegría, macarena Que esta noche fumamos hierba de la buena Vende un porro, alegría, macarena De la buena Para ganar músculo Tienes que sorprender al músculo Yo mato por ella Tu barrerito Quiero darte en pole en la silla Pon las rodillas Y olvídate, voy a martillarte Con un reloj sin la amanecilla Tú estás bien brilla, chispete Le gustan los billetes Y en un día fueron cinco veces Le curé la garganta y no fue pelotece Y eso es lo merece Porque estás sabrosa, crujiente De la vuelta que vengo con sesenta Si toco en tu chaval y la barra se te revienta Atenta A tu perro lo vuelvo mi gato Te gusta como toco Te gusta como toco El falde y el traje, el este en el buggy Decima de ella dándote habla más Tú eres mi rubia Tú eres mi ya Me va La reina pa' mí estás soltera Me estoy cogiendo la escena Tú seras ronroné como gatito Tú seras ronroné como gatito Una baby otaku Que me gima como un anime Y lo mame en el Subaru Bebecita dime algo Un coptey Bebecita de Chumlee Un bofetón A tu compa Will Smith Móntate en la nave Tú no iré en el for speed Y esto es mi cara Te está rompiendo en el esquí Tú estás chukí Yo mato por ella Tu perrito Quiero darte en for en la silla Pon las rodillas Y olvídate debo amertillarte Con un reloj sin la amanecilla Tú estás bien brilla Chispete Le gustan los billetes Y en un día fueron cinco veces Le curé la garganta y no fue por los teces Y eso no merece Porque estás sabrosa, crujiente Y eso no merece Volteate, volteate Volteate, por favor Volteate Calma Vámonos Sofía Ya vámonos Ya Sofía Ya vámonos La reina pa' mí está soltera Me estoy cogiendo la escena Tú se derronroné como gatito Tú se derronroné como gatito Yo mato por ella Tu perrito Quiero darte en for en la silla Pon las rodillas Y olvídate debo amertillarte Con un reloj sin la amanecilla Tú estás bien brilla Chispete Le gustan los billetes Y en un día fueron cinco veces Le curé la garganta y no fue por los teces Y eso no merece Porque estás sabrosa, crujiente Como tan pura Se deshace Agua que se quema Le explotó la rola Parte esa cintura Como un chambel de pistola Nos viene descontrola Prendiendo la cola Porque no tiene gato Cierra uña y a sola Esa no es nada que... Te extraño que sé que no debo Pero si bien otro mal Yo no puedo Me la envío Pero no la sentiste hacer Me la devolví Y te tocó a ti Puedo dar Siento miedo Lo revisas en el centro El video mío Compriendo con él Tu vida ahí Solamente no se ha tratado Yo te he visto La manda... Quino, capuchino, mandarín De la era verdadera De Japón Mis coletas son de seda natural ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.